La Dultura del Amor La Dultura del Amor Si te alejas de mí, si abandonas tu hogar No vayas a pensar que lloraré por ti Primera no seré, tampoco la última Que sufrirá por ti Su amado se va Deja de hablar y actúa de una vez Agarra tus cosas y lárgate ya Y llávate contigo tu maldito amor Cariño compartido no quiero yo Deja de hablar y actúa de una vez Agarra tus cosas y lárgate ya Y llávate contigo tu maldito amor Cariño compartido no quiero yo Una vez más te canta tu amiga La Dultura del Amor O no duda Por favor Testigo somos Y con la garantía De Nani Producciones ¿Por qué dudar? Si ahora todos estamos contigo Si te alejas de mí, si abandonas tu hogar No vayas a pensar que lloraré por ti Primera no seré, tampoco la última Que sufrirá por ti Su amado se va Deja de hablar y actúa de una vez Agarra tus cosas y lárgate ya Y llávate contigo tu maldito amor Cariño compartido no quiero yo Deja de hablar y actúa de una vez Agarra tus cosas y lárgate ya Y llávate contigo tu maldito amor Cariño compartido no quiero yo ¡Sosí! ¡Ahora! Vete, vete traicionero Ya no quiero tu cariño Tu maldito amor compartido Ya no quiero en mi vida ¡Toma, toma! Vete, vete traicionero Ya no quiero tu cariño Tu maldito amor compartido Ya no quiero en mi vida Y así, así ¿Qué dices? Juan Alberto y Domestila Balarsa Y su pequeño Melcio Alberto Sí o no, mi amor ¡Eso! Ahora vamos a brindar Yo quiero ver a todo el mundo Con las botellitas arriba ¡Más arriba, más arriba! Así se toma Y así se baila Con los bramantes del escenario ¡Siempre! La dulzura del amor ¡Lisbeta Lerco! Gracias Dani Producciones Y al maestro Ropulo Durán ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Las matamos las manitos! ¡Y dónde está la manchita más cervecera! ¡Lisbeta Lerco! ¡Compras truncheritas Y pintemos ¡Salud amigos! Y a ti ¿Dónde están las botellas? Los bastos de arriba Botellas de arriba ¡Saludo amoroso! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Siempre! ¡Aquí, a kaç! Con Lisbeth Albérico, de la Vía, para la gente linda de la Vía Tarma, de la Merced, Santana, Pichanaki, San Dimo, mis amigos de Mazamari, San Martín de Pagua, y toda la Cerda Central. ¡Claro día, damos un pasito más! ¡Gracias a Dani Producciones! ¡Esto! ¡Tumba! ¡Salud Maestro!